Bueno, muy bien, vamos a conversar de inmediato con el doctor Pedro Fidel Grillo Rojas. Él es el director del CIS y de Seguro Integral de Salud, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y él va a explicar hoy día qué está sucediendo realmente con los niños que tienen cáncer y leucemia. Porque ustedes recordarán que desde la semana pasada en este programa estamos indignados, estamos tratando de ayudar a los familiares que tienen a niños con cáncer. El doctor Grillo ha regresado de Miami porque felizmente Carlitos ya pudo trasladarse y creo, espero, que el hoy día nos dé la buena noticia, va a poder recibir su trasplante de médula. Doctor Grillo, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido al programa. Hemos estado, bueno, entrevistamos, ¿no es cierto?, a María Telesa Dulanto, a la congresista Marisol Perestello. Estábamos realmente preocupados porque entendíamos que la burocracia le está jugando mal a los niños que tienen cáncer y que tienen leucemia. Ya, bueno, Milagrosa, en primer lugar quiero indicarte que el tema del tratamiento del cáncer y específicamente también el tratamiento de leucemia y más específicamente en los niños ha sido tomado por el gobierno como una política de Estado en estos momentos. ¿Como una prioridad? Es una prioridad. Por esa razón se están haciendo todos los esfuerzos para que todos los niños que tengan este tipo de enfermedad reciban el tratamiento adecuado. No solamente trasplante, neodrosa, es un tratamiento que se requiere para su mejora. Cuando habla de tratamiento, doctor Grillo, ¿está hablando de quimioterapia? Está hablando también de quimioterapia, sí. ¿Usted es médico? Soy médico. Y obviamente como médico usted sabe de las demandas y de las angustias que pasan los papás, ¿no es cierto?, que tienen niños con cáncer. Ayer estuvo aquí la mamá de Carlita, la señora Yolanda, y decía entre otras cosas que estaba desesperada porque su niña está necesitando tres quimioterapias, necesitaba casi 21.000 soles. Yo recibí el anuncio del Ministerio de Salud que ella todavía pertenecía al CIS. Entonces la primera pregunta que le tenía que hacer es, ¿ella va a poder seguir con su tratamiento? ¿Qué es lo que va a pasar con Carla? Y Marisol, mira, quisiera hablar en términos generales por un tema ético, no exigirme y personalizar la pregunta. Como te expliqué, el Estado peruano actualmente está cubriendo todo el tratamiento de los menores con leucemia en los hospitales que dan tratamiento de cáncer en el Perú, que hay toda una red oncológica y que está alineando bien. ¿Cuántos niños están en esa...? Bueno, actualmente tenemos, de los menores que están pendientes para ir a lo que se llama trasplante de médula ósea, tenemos 16 niños. Ok. 16 niños. ¿Cuántos pacientes tienen leucemia en el Perú? ¿Cuántos niños? Bueno, actualmente nosotros en el CIS tenemos reportados 100 menores. 100 menores. 100 menores aproximadamente. Y de esos 100, 16 están esperando el traslado para recibir... 16 serían tributarios de trasplante de médula ósea. ¿Quién va a cubrir todo esto, doctor? ...seguro y total de salud. Quería además decir, milagros, que ningún caso de ningún menor ha ocurrido que haya fallecido por causa de ningún tipo de demora ni dilación de este gobierno. Se habló de Michelle, de la niña que no llegó, bueno, no llegó a los 17 años. María Teresa Dulanto dijo aquí que ella había estado esperando un año el tratamiento, ¿no es cierto? Estaba en compás de espera y que finalmente falleció. Como yo te digo, no pienso personalizar los casos, pero en general yo sí quiero decir de que ningún caso en específico ha fallecido por causa de dilaciones de parte de lo que denominan burocracia. Este gobierno y las personas que estamos abocadas a lograr que los niños con leucemia se cubren, logren una mejor calidad de vida y que logren todo el tratamiento que se les pueda dar, estamos luchando día a día para lograr que esto ocurra. El Seguridad de Salud en estos momentos está cubriendo el pasaje y de vuelta de los pacientes y de un familiar que lo acompaña, el alojamiento, también estamos cubriendo la alimentación. O sea, no es cierto tampoco que las personas están viéndose a Miami y no les estamos dando alimentación. Le estamos dando también transporte en Miami. Doctor Grillo, lo que usted nos está diciendo es que el gobierno del presidente de Antumala no ha desamparado a estos niños. Definitivamente. Estamos más bien desarrollando todas las acciones para que se logre el trasplante de médula ósea no emparentaban a aquellos menores que no han podido encontrar un donante pariente. Exacto. Un hermano. Solo en ese... Ese es el protocolo, ¿verdad? Si un niño no tiene compatibilidad con uno de sus hermanos o familiares, entonces tendría que acceder a un banco de médula ósea en el extranjero. Exactamente. Ya. Y también quiero decirte algo milagroso. Entonces, este es parte... O sea, el contrato que se ha firmado con la Universidad de Miami es un puente que nos va a servir para que en tanto el Estado peruano desarrolle su propio mecanismo para hacer trasplantes de médula ósea no emparentados, los menores que tengan esa necesidad puedan tratarse fuera del país. Entonces, nuestra visión es tener nuestro propio sistema, nuestra propia área de trasplante en el laboratorio. Claro. El propio... Pero ya se hace trasplante acá en el... Ah, por supuesto. Ya hace poco nosotros hemos enviado un paciente al hospital Regaliaty. Sí, claro. Y ha sido trasplantado un paciente nuestro del seguro interés de salud, trasplantado en el hospital Regaliaty con éxito, gracias justamente a que ahora también estamos empezando a coordinar las instituciones del Estado a través del intercambio prestacional. ¿Usted desde cuándo está a cargo del CIS? Desde el mes de agosto. Desde agosto. O sea, no tiene ni un año, pero está empeñado en esto. Doctor Grillo, ¿qué va a pasar? Tengo que ir a una pausa, pero ¿qué va a pasar con Carla? Ella, su mamá, usted no quiere hablar de temas puntuales, pero yo sí le quiero preguntar porque es el caso de una niña que está en su tercera recaída. Cuando se habla de la tercera recaída en un paciente con cáncer, pues no es algo... No es ni para bromear, por supuesto. Usted como doctor imagino que me entiende mejor la pregunta. Y a mí sí me preocupa porque su mamá ya decía que le faltaban tres inyecciones, tres dosis, ¿no es cierto?, de quimioterapia. Yo sé que ella está ahora en una clínica privada y que sigue perteneciendo al CIS. ¿El Estado va a asegurarle a esta niña su tratamiento para que la mamá pueda dormir tranquila? Exactamente. Nosotros podríamos inclusive recogerla de la clínica en el momento en que la madre lo permita y llevarla al INEM para que continúe el tratamiento si es necesario y de acuerdo a las indicaciones que se den. ¿La mamá no quiere ir al INEM? No sabemos, o sea, no estamos en esa situación. ¿Todavía no lo han conversado? No, no. Pero, y ahí, tengo que ir a la pausa, pero, bueno, voy a la pausa y le pregunto. Pero podríamos hacerlo. Sí, porque finalmente se trata de la vida de una niña, ¿no? Sí, podríamos recogerla. O sea, más allá de dónde esté o qué ha pasado, de repente la señora se confundió, ella pensaba que no estaba en el CIS. Yo ayer le di la noticia de que efectivamente usted, a través de su institución, había dado la información de que todo niño que está en el CIS merece la atención. Nosotros como Estado, como institución del Estado, creemos que el tratamiento de cáncer debe darse en instituciones que están especializadas en tratamiento de cáncer. Y es ahí donde la llevaríamos. A una institución que está dentro de la red oncológica donde se da tratamiento de cáncer. Y esto debería suceder lo más inmediato posible. Claro, nosotros podríamos llevarlo mañana mismo. Ok, muy bien. Entonces, me voy a la pausa. Bueno, estoy conversando con el doctor Pedro Grillo, él es el jefe institucional del CIS, del Seguro Integral de Salud. Y yo tengo que agradecerle al doctor Grillo porque he estado muy preocupada, indignada, ¿no es cierto?, por todo lo que venía escuchando. Y después de sus declaraciones, tendríamos que decir que Carla va a poder recibir atención. Que usted está diciendo que si mañana la mamá firma la autorización, usted la trasladaría de la clínica al INEM. Exactamente. Ok. Y que estaría asegurado su tratamiento. De acuerdo a lo que indiquen los médicos del INEM. ¿Qué pasa si se detiene las inyecciones, el tratamiento? Si no recibe las tres dosis. ¿Qué puede suceder? Eso tendrían que determinar los mismos oncólogos, hematólogos en el INEM. Pero, como médico, usted es médico cirujano y como especialista en este tipo de... Como te dije, Milagros, no opinaría sobre el tema en particular, ¿no? Ok. Sobre un tema específico. Pero el mensaje... Lo que yo estoy diciendo es que el mensaje es que si un niño en nuestro país necesita tratamiento de leucemia, el Estado en este momento se lo está garantizando en instituciones del Estado. No tienen que rogar. No tienen que pedir... Donaciones. Donaciones, ni que nadie ponga plata en ninguna cuenta bancaria, ni que nadie junte plata para darle hospitalización, ni para que... ni rogar para que los manden a ningún otro país. Nos promete eso, ¿verdad, doctor Grillo? Porque nos duele a todos escuchar que niños... Porque el Estado en estos momentos ha tomado esto en serio. Ella, la mamá ayer decía, y eso le quiero preguntar, ¿cuál es el protocolo a seguir? La señora Yolanda ayer decía que Carla necesita viajar a Estados Unidos. Ella tiene la esperanza de que su hija pueda recibir un trasplante de medula para poder vivir, ¿no es cierto? Son seis años con la enfermedad, desde los diez, ya van siete. Siete años con la enfermedad. ¿Cuál es el protocolo, doctor Grillo? Habitualmente, cuando los pacientes son diagnosticados, reciben el tratamiento de quimioterapia. Habitualmente los pacientes tienen que estar... Tiene que haber una decisión clínica, una decisión médica, de que el paciente es tributario por un trasplante de medula ósea. Ok. Habitualmente esto ocurre cuando... ¿Ha pasado el tratamiento de la quimio? Cuando el paciente es refractario, ¿no? Al tratamiento. Y los médicos toman esta decisión. En cuanto se toma la decisión, lo que se hace es remitir una muestra al laboratorio donde se tiene la base de datos, ¿no? De donantes internacionales y se busca un donante posible en esa base de datos internacional. De acuerdo a ciertas características. Posteriormente, la institución que va a realizar el trasplante, ubica internacionalmente a este donante. ¿Y el Estado peruano cubre todo? Todo. ¿Con su gasto, como usted ha dicho, el transporte, la alimentación? Nosotros hemos transferido a la Universidad de Miami hace unas semanas 430.000 nuevos soles para que busquen a los donantes de varios menores nuestros. ¿Usted ha recibido a Carlitos? Recibí a un menor. Prefiero no dar nombres. Ok. ¿Cómo está ese menor? Está en estos momentos hospitalizado. Nosotros lo recibimos. Lo pasamos a su primera consulta. Lo hospitalizamos. Asimismo, también instalamos a su mami en una fundación que hay allá, que es la Ronald McDonald. Exacto. ¿No? O sea, está monitoreada la familia, el Estado no lo ha desamparado. De ninguna forma hemos... El presidente de hoy antes está cumpliendo con su promesa. En efecto, él es el más preocupado por este tema. Sí, a mí ya me parecía raro porque lo vi todo indignado. Además, él tiene tres hijos pequeños, ¿no? Usted imagina que también tiene hijos. Doctor Grillo, ¿he recibido muchas...? Es más, nosotros hemos coordinado con el consulado de Miami para que los siguientes menores que vayan llegando sean recibidos por el consulado allá y por un equipo del consulado para que sientan de que el Estado está protegiéndolos, ¿no? El Estado en estos momentos es el ángel que va a cuidar a estos menores. Ajá. Ese ha sido un mensaje teledirigido para María Teresa. No, 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 no es un mensaje, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Bueno, ella estaba muy preocupada y nos dejó preocupados a todos, espero, bueno, confío obviamente en su palabra, usted está hablando a nombre del Estado peruano. Nos está diciendo que ningún niño peruano está desamparado. No están desamparados. Muy bien. Y estamos haciendo todo lo posible porque se logre lo mejor que exista de tratamiento en el mundo para estos menores. Muy bien, le agradezco mucho. Doctor Grillo, ¿podría darse una vueltita de repente sin avisar al INEM? He recibido muchos reclamos a través del Twitter de la tensión con los familiares, a veces no es la más adecuada, ni de repente pues se pierde la paciencia, no lo sé. Imagino que hay mucha gente que viene de provincia y no está muy informada de los protocolos, de los procesos. Yo imagino que si yo tuviera un hijo con cáncer estaría desesperada y seguramente no sabría ni qué hacer. Lo que me están contando los familiares es que en el INEM no los tratan tan bien, de manera tan solidaria. Quizás usted podría tomar cartas en el asunto. Ok, sí, en efecto, vamos a conversar y a ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, porque no creo que protesten por protestar, al contrario. Bueno, entonces, doctor Grillo, yo le agradezco, en serio, yo estaba realmente aterrada con las noticias, pero me alegra que Carla vaya a poder recibir la atención de... No solo ella, sino todos. Todos, por supuesto, los 100 niños y que finalmente vivan, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y le reitero mi invitación, de repente puede venir otro día para hablar del Seguro Integral de Salud, como de provincia, la cobertura, sobre todo, que es lo que nos preocupa. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Ha sido el doctor Fidel Grillo Rojas, el jefe institucional del CIS. Bueno, lo único que le tenemos que decir a la señora Yolanda, a la madre de Carla Pabillo Narvaysa, es que tome en cuenta, tome nota de lo que acaba de decir el doctor Pedro Grillo. Usted se tiene que comunicar con las autoridades. Creo que ya tomaron contacto esta tarde y el doctor Grillo ha dicho que si usted autoriza, mañana mismo sería el traslado de su hija al INEM y que él no puede adelantar opinión, pero se va a tener que seguir los protocolos del tratamiento. Entonces, señora Yolanda, creo que en su caso hay una luz al final del túnel, mucha esperanza. Yo espero sinceramente que Carla viva muchos años y espero algún día poder entrevistarla aquí en el programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor. Ha sido el doctor Pedro Grillo y nos vamos a terminar el programa con una sonrisa, porque eso es lo que queremos hacer, salvar vidas y cuenten con nosotros. Si podemos ayudar en algo, creo que todos tenemos que unirnos, ¿no? Autoridades, periodistas, familiares que a veces no entienden mucho de los protocolos, pero al final siempre hay que destacar que si el Estado está haciendo las cosas bien en algo, vamos a darle sus aplausos. Así que yo le tomo la palabra al doctor Grillo y estoy segura que ningún niño con cáncer o con leucemia va a quedar desamparado en nuestro país.